Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Nuevamente es mi amigo Juan Antonio Guajardo, El Arriero. Ya saben desde dónde, desde las enramadas Los Ramones, Nuevo León, México. Vamos a hacer un lechoncito de 15 kilos, lo pusimos en aguasal, 3 horas, estoy retirándole el exceso de sangrita que soltó. En su charola le vamos a preparar lo que es su aderezo, le vamos a meter para que salga exquisito, como quiera le vamos a poner su manzanita, para no perder la tradición. Va a estar espectacular, continuamos mis amigos. Vamos a proceder a preparar lo que es el aderezo que le vamos a poner en la carcachona, papá. 10 dientes de ajo, pero de regular tamaño. Un puño de hierbas finas y sal del Himalaya. Es una barrita de aciote, vamos a agregarle un poco más de sal. 10, son puro chile cascabel y agua suficiente, de la misma donde sirvió el chile. Véngase, véngase. Mi papá, no se raje mi carcachona. ¿Cómo ven mis amigos? Esta penca la sembró mi padre, ya se me está acabando. Unos 30 años tienen estas pencas. Lo más que me gusta mucho venir a cortar esta penca aquí con las pencas de mi viejo, de mi viejo de oro. Continuamos mis amigos, pencas de maguey. Ok mis amigos, pues continuando con el proceso, tenemos que hacer esta operación para suavizarlas. Les damos una tetremadita. Oigan cómo traenla. Tiene una chulada. Esta ya está. Hay que tener mucho cuidado porque está muy caliente. Vamos a empezar a preparar, abrir las penquitas con el que vamos a cubrir. Nuestro lechón. Esto es poquito, es poquis poquis. Vamos a proceder a darle vuelta a nuestro lechón. Porque el cuerito lo vamos a dejar así, limpiecito. Nada más abundante sal. Este va a quedar suavecito mañana. Vamos a darle la vuelta. De esta forma. Y aquí, como el aderezo ya trae suficiente sal, no le vamos a echar más que lo que es el chile. De esta forma así, está aplicando a lo que es la carne. Esto tiene un sabor exquisito. Es un sabor muy al estilo de uno de acá del rancho. De esta forma aquí vamos a acomodarle la cabecita. Ahí va a quedar. Y aquí tenemos este lechoncito así, listo. Para que se coza bien la cabecita. Le vamos a poner, a ver si le cabe, la manzanita. Vamos a ponerle el sabor que le va a dar estas penquitas de maguey. Cuida la cocción, que no se nos arrebate. De esta forma no hay falla poco. Poquis poquis. Continuamos para proteger el cocimiento de nuestro lechón. En la charola. Pon este ladito. Con el costal distra y previamente remojadito. Y luego se tapa. Aquí vamos a necesitar, para meterlo, unos alambres. Hacer la canastilla de esta forma. Esto es más que nada por la protección. Para poder colocarlo en el pozo sin quemarnos. Con la seguridad de que va a haber falla. Como ven ya quedó listo para echarla al pozo. Ahí quedó. Y vamos a tapar. Ahorita son las seis y media, de la tarde. En la mañana, a las seis ya podemos sacarlo. Doce horas de cocción. Nos esperamos temprano. Vamos a proceder a destapar el pozo. Continuamos mis amigos. Vamos a ver qué tal nos quedó. Acompáñenme. Véngase para acá. A Pajuer. Véngase para acá. Pura carnita. Mira. Vamos a proceder a descarnarlo. Mira, compadre. Cómo quedan los huesitos. Una chulada. Mira. La chompita, cómo quedó. Vamos a apretarle la manzana. Bien cocida. Mira. Mira. Cachetito. Para hacer unos taquitos de chompa, papá. Esto, mira. Esto lo vamos a echar aquí porque esto va especial. Mira más. Pura pierna. Esto lo vamos a degustar. Un espagueti rojo. En verdad, una bendición de Dios. Todo esto. El maguey le da un sabor espectacular. Este es un platito que vamos a degustar con espagueti rojo. Pan y nuestro lechón. Ahí disculpen el antojo, mis amigos. Simplemente delicioso. Mira nomás. Háganlo. Hasta la próxima, mis amigos. Bendiciones, parejo. Gracias por todas sus atenciones. Gracias por seguir mis páginas. Les mando un fuerte abrazo a distancia. Que Diosito me los bendiga. Hasta la próxima. ¡Arre! Hay que ver para todos ustedes. Puros clásicos constantes.